La Corporación de Videos Dabs TV presenta ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? Tú eres mi ilusión, tú eres mi sueño Si no es contigo, con la que será Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor ¿Qué me habrás hecho tú para quererte así? ¿Qué me habrás hecho tú para amarte así? ¡Vamos ahora! ¡Oye! ¡Tú! ¡Vete que ates a querer! ¡Tú! ¡Vete que ates a amar! ¡Tú mujer! ¡Vete que ates el corazón chiquita! ¡Escucha mi vida! ¡Si no es contigo! ¡Con la que será! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Para los salveados somos algo! ¡La señora brígida! ¡Copa! ¡Ey! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Con el Tawini y Cervantes! ¡Eso! 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 Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me abrace tú, tú, para amarte así Que me abrace tú, tú, para amarte así Y donde están las mujeres, arriba de la mano Tú me enseñaste a querer, tú me enseñaste a amar Tú me robaste el corazón, tú me robaste el amor Que me abrace tú, para quererte así Que me abrace tú, para amarte así ¡Un rey! ¡Ninja, maldito! ¡Y las manos de arriba! ¿Dónde están las manchas más alero con las manos de arriba, arriba? ¡Las manos de arriba! ¡Los brazos, arriba! ¡Las manos de arriba! ¡Oh, yeah! ¡Dónde están los que los peligrosos de Antofagasta! ¡Y las manos de arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos de arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos de arriba! ¡Eh, eh! ¡Vamos Marquinhos Sacramento! ¡Buenador! ¡Vaya fe! ¡Vámonos a Antofagasta! ¡Y el dolor de estar pasando con sus cegasgos! ¡Eso! 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 Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¡Eso! 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 Las manos arriba, los brazos arriba Y todo el mundo con las manos arriba Y las manos arriba, los brazos arriba Las manos arriba, ¡eh! ¡eh! ¡Perdón, amigo Edwin! ¡Vamos, cariño! ¡Vámonos, papá! Dice que te vas de allí muy lejos ¡Oye, Edwin! ¡Chau, amigo! Edwin dice que nuestro amor no te importa ¡Vamos, Edwin! ¡Algo, paraza! De tal manto sufriré esta pena ¡Hasta cuándo? ¡Dime! ¡Vamos, Edwin! Tu tormento lastima ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! Dice que te vas de allí muy lejos Dice que nuestro amor no te importó ¡Hasta cuándo sufriré! Por ese amor Tu día se fue ¡Y no se volvió! ¡Así es! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! Los brazos arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Yé! ¡Oh! ¡Hasta cuándo sufriré esta pena! ¡Hasta cuándo sufriré esta pena! ¡Dime! ¡Hasta cuándo mi amor! Tu tormento lastima Voy a tomar, voy a tomar, hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar, tu falso amor voy a olvidar Voy a tomar, voy a tomar, hasta mi muerte voy a tomar Voy a olvidar, voy a olvidar, tu falso amor voy a olvidar Baila, 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 baila Bailando así, usando así, bailando así Buendita, 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 buendita Buendita pa' aquí, buendita pa' allá Otra vez Que bonito, que bonito es mi amor Que bonito, que bonito es querer Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de verdad Cuando se tiene de corazón Cuando se ama de verdad ¡Ey! 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 ¡Y le pongo a un amigo! Buendita, buendita, buendita ¡Buenita! ¡Uh! ¡Vamos señora lista! ¡Venga, Maggie! ¡Willy Serrante! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí como no Contigo, contigo ¡Ay! ¡Cojota! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Vamos, señorita! Contigo, contigo me voy a ir Contigo, contigo sí como no Contigo, contigo me voy a ir ¡Ay! ¡Cojota! ¡Qué bonito mueve la cadera! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Otra vez! ¡Uh! ¡Chiquita bonita, preciosa! ¡Negrita bonita, preciosa! ¡Qué bonito mueve la cadera! ¡Qué bonito mueve la cintura! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡El Chapaquito Janadero! ¡Anderson Salera! ¡Ey! ¡Valeña! 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 ¡Primero el semestre! ¡Vamos el semestre! ¡Ey! 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 ¡Y aquí ya! Valeá! ¡Traya! ¡Palea! ¡Falpa! Y aquí ya! ¡Ey! De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré De la cintura pa' arriba, ya no te molestaré De la cintura pa' abajo, siempre te molestaré Poetida, 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 poetida Bailando así, gozando así Vamos UK Arriba la mano, y panas, y panas, panas arriba Y panas, panas arriba Muy bien, Austin Suárez y esposa Oh yeah ¿Dónde está Austin Suárez? Arriba la mano, panas, panas arriba Los brazos, arriba So, 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 si, oh So, 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 si, oh Y el vivo David, la gana de Antofagasta Oye David Lo peligroso de Antofagasta Las manos, arriba Los brazos, arriba Las manos, arriba Cantamos, cantamos, cantamos Supercito, carretero Ay, ay, ay Cantamos, cantamos, todos juntos Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Eso, eso, eso Si le llamo, si no quiero Ajá Me dicen que no me quiero Me cuentan que no me aman ¿Para quién quiero esta vida? Eso, eso, eso Sin amarlo, no hago nada Oh, bien Y donde están los farones Arriba la mano Esta canción con mucho cariño ¿Para quién tratar? Para todos los chocercitos de Camilaca De Camilaca Camilaca, Camilaca Camilaca Y la mano, arriba Y los brazos, arriba Y la mano, arriba Y la mano, arriba ¡Arriba! ¡Oh, bien! ¡Certeamos, certeamos! ¡Certeamos, certeamos! ¡Una más! ¡Vamos, Juan! Chocercitos, carrete Llévanme, llévame lejos Siento que me desespero Eso, eso, eso Si le llamo, si no quiero Me dices que no me quieren Me cuentan que no me aman ¿Para qué quiere esta vida? Eso, eso, eso Sin amor no va con nadie Para que me quiten Cervantes Que me quiten amor, cariño Las manos arriba Los brazos arriba Y donde están las solteras Arriba las manos solteras Arriba, solteras, arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Los brazos arriba Y las manos arriba Los grandes amigos internacionales Intocables Dab, TV, video profesional De clase mundial Los intocables de oro Ajá Salgo a trabajar Así es Pasamos de la vez Al fin de semana ¿Cómo dice? Te pongo a tomar Toda la mañana Y va, y va, y va Y va, y va Salgo a trabajar Así es Vamos al gobierno Al fin de semana ¿Qué dije? Le pongo a tomar Vamos señores No tengo nadie No tengo nadie Pa' que me mantiene No estoy cansado Sólo tengo sol ¿Dónde están las solteras Arriba? No tengo nadie Pa' que me mantiene No soy la santo Solterito Oye Y las manos arriba Arriba, 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 arriba Pobres y mujeres Con las manos 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 arriba Para la gente linda camilaca La gente camilaca, doctor Con un cariño especial para los gran amigos Willy Cervantes Willy Cervantes Señora Elizabeth Mamani Elizabeth Mamani, ¿qué más, doctor? Para las filas mamani, amigo, cariño Gracias, Agustín Suárez ¿Dónde está Agustín Suárez? Levanta arriba la cerveza, Agustín Una vuelta, ¿ya ven, Agustín? Agustín, Agustín Agustín, Agustín Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Una vueltecita por aquí Una vueltecita por allá Con cariño para ti Para Santo, Santo y Trígida Copa Entre los escenarios de Arreina Jalana Sófimo Sacramento Y del Monzo Paulino Chava Vamos a ver Arreina Jalana 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 Jal Para ti ya no hay amor, tienes corazón de piedra, tienes tu amor conmigo Tú no sabes querer, tú no sabes amar, un día es mi sencillo, un día es mi amor Te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo Tú no sabes querer, tú no sabes amar Brambadito arriba a la cerveza, hazme su abraza, tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, otro día dices no, paga con el amor, corazón de tierra, corazón de madera Tú no sabes querer, tú no sabes amar, tú no sabes amar a la mujer Son cinco como tú Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor, tienes corazón de piedra, tienes tu amor Tú no sabes querer, tú no sabes amar, un día dices sí, otro día dices no Como dices? Te quiero, te quiero, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Tú no sabes querer, tú no sabes amar Roja ¿Por qué no hay amor? ¡Arriba! 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 ¡Hey! 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 ¿Por qué me dices que te vas? ¡Y nunca te has ido! ¿Por qué me dices que te voy? ¡Y nunca he seguido un play! La frente a tu palazo con las manos arriba arriba ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los Molinosos de Estomarasta! ¡Los Los Trominosos! ¡Por qué me dices que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Y nunca te has caído un play! ¡Con las manos arriba! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! Que me diga que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Y nunca te has ido tú No me amenaces, venga flaquita Por tus caprichos y tus mentiras Me estás queriendo, me estás amando Ay, lo que pasa, eres serosa Porque me diga que te vas y nunca te has ido Porque me diga que me voy, nunca te has ido tú Sabes lo que pasa, lo que pasa, que es serosa Allá, caprichosa, orgullosa, validosa Las manos, arriba, los brazos, arriba Las manos, arriba So, 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 si, oh, so, so, si, oh Porque me diga que me voy, que me voy, que me voy, que me voy Y nunca te has ido tú Me damos un brazo, salga la mano Porque me diga que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Y nunca te has ido tú De clase mundial No me amenaces, venga flaquita Por tus caprichos y tus mentiras Me estás queriendo, me estás amando Me estás queriendo, dices que no Me estás amando, díselo Me estás queriendo, me estás amando, díselo Aháaa Ey, 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 ey Oh yeah Vamos mamá Buenas noches Buenas noches Cuelita, cuuelita, 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 cuuelita De gatito, de gatito, de gatito Las altunas, las altunas Qué bonito color me entiendes Así soy yo, así soy yo De gatito, de gatito De gatito ¡Hey! 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 ¡Yeah! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta pa' aquí! ¡Vuelta pa' allá! ¡Una vez! ¡Hey! Que se vaya, que se vaya Que se vaya como a quedar No me importa tu cariño Ya te gozamos de aquí ¡Oh, diga más! ¡Hey! Que se vaya, que se vaya Que se vaya como a quedar No te importa tu cariño Ya te gozamos de aquí Que se vaya como a quedar ¡Hey! ¡Ey! ¡Hey! 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 ¡Voy ya, fue y pa'odino! ¡Vuelta! 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 ¡Baja! Eso sí, uno más Mañana, mañana te voy a ir Paso mañana porque estaré Llorando, llorando te quedarás Subiendo, subiendo te quedarás ¿Qué pasa? Mañana, mañana te voy a ir Paso mañana porque estaré Llorando, llorando te quedarás Subiendo, subiendo te quedarás Fuertita, 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 fuertita De aquí, de allá, de allá Vamos a bailar ¡Qué matito! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Chistel! Años 1984 Autor y compositor de este gran éxito Original ¡Cogimos Sacramento! ¡36 años tratando al Perú! ¡Para Fuerza, Fuerza! ¡Savita! ¡Y lo que enseño contigo, Samita! ¿Dónde estás? ¡La gente de Gapinaca! ¡La, la, 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 la! ¡Ya me recordar! ¡Solamente encuentro de afuera! ¡Samita, ¿dónde estás? ¡La, la, 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 la! ¡Aquí es una pecaísima, aquí yo, Samita! ¡Queremos amarnos para toda la vida! ¡La, la, 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 la! ¡Para todas las Salitas lindas del Perú! ¡Oye! ¡Un, dos, un, dos, tres! ¡Y sócimos, sócimos! ¡Otra vez! ¡La gente de Gapinaca! ¡Vamos, papaditos! ¡Vamos, papaditos! ¡Muy bien, serrante! ¡Seguiré, seré! ¡Vamos, serrita, hermanito! ¡Vamos, serrita, hermanito! ¡Gato, salgo! Tengo una chiquita bonita, preciosa, muy linda, se llama Samita ¡Seguiré! ¡Vale, vamos! ¡Vamos, papaditos! ¡Vamos, papaditos! ¡Vamos, papaditos! ¡Vamos, papaditos! ¡Joder, niño! ¡Esta canción es torta! ¡Para todas las Salitas lindas del Caminaca! ¡De la gente de Caminaca! ¡Con cariño y amor! ¡Ja! ¡Dónde están los peritosos y ha tocado hasta! ¡Uh! ¡Para el Cinto Claudio! ¡Vamos, papaditos! ¡Vamos, papaditos! Toda la noche te dueño serista Que te quedo en mi corazón De clase mundial Toda la noche te dueño serista Que te quedo en mi corazón Conteando tu emocional A respetar mi sanita Que el amor se buscó Y no está ¿Dónde estás? ¿Dónde estás ahí? ¿De dónde? Solo me encuentro con la almohada Y me pongo a llorar Hoy estoy aquí Para ganar también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¿Otra vez andamos? ¿Qué nos logramos? Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿A dónde estaré? ¡Eso! ¡Hola! Mientras no me dan Cartagrana Pero mi presencia Ya no lo vendrá ¡Eso te ves! ¡Eso nunca! Mientras no me dan Cartagrana Pero mi presencia Ya no lo vendrá ¡Vamos a su pie! ¡Sin llorar! ¡Venga! Hoy estoy aquí Mañana también Pasando mañana ¿Por dónde estaremos, Józico? Solo sabe que Józico me iré Si estamos vivos Pero no sabemos Si es que no me muero Ya no se da Hacia la vida, doctor ¿Qué se puede hacer, Józico? ¡Y la mano se arriba! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y la mano se arriba! ¡Ey! 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 ¡Cantamos! ¡Seguimos con la paladita! ¡Ajá! Mañana cuando me vayas ¡Cantamos! ¡Felga, cabrido! ¡Cantamos! Cuando me alejes Cuando me alejes ¡Uuuh! Me alejes Si me has querido Sufrirás Si me has amado ¡Vamos a ver, Sosavena! El pancón Se me ha impuesto ¡Ajá! El unió være a mi casa Má �arte Cuando me muera Que se va de ti, mi amor Y ya sabrás Dónde me pompo Llorarás, sufrirás, si me has querido, si me has zampado Mañana aquí el doctor, mañana vamos a comer fuera ¿Qué pasará? Ya no vamos a correr, ay, 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 ahí te veré llorando, sufriendo mujer Y la mano se arriba, y la mano se arriba Ey, ey, los besos arriba, ey, ey, la mano se arriba Ey, ey ¡Vamos, Willy! ¡Vamos, Santo Arco! ¡Y será! ¡Dónde están las solteras arriba de la mano! ¡Solteras arriba! ¡Y será! ¡Aquella chiqui! ¡Ey! ¡Aquella flaquita! ¡Ey! ¡Quién viene a casarte conmigo, conmigo! ¡Dónde están los peligrosos de Andoja! ¡Hasta! ¡Feliz! ¡Quién será! ¡Aquella chiqui! ¡Ey! ¡Aquella flaquita! ¡Ey! ¡Quién viene a casarte conmigo, conmigo! ¡Oh! ¡Vamos, Santo Arco! ¡Será mi Norteñito! ¡Será mi Tureñito! ¡Será mi Tureñito! ¡Quién será! ¡Otra vez! ¡Será mi Norteñito! ¡Será mi Tureñito! ¡Será mi Tureñito! ¡Quién será! ¡Vamos, Fernando Ardino! ¡Aquella chiqui! ¡Quién será! ¡Será de Camilona! ¡Será de Andofagasta! ¡Váyanos ahí! ¡Y dónde están los solteros con las manos arriba! ¡Oh! ¡Bien! ¡Dónde está ahí ya mi Tureñito! ¡Solteros con las manos arriba! ¡Solteros con las manos arriba! ¡Solteros con las manos arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Solteros con las manos arriba! 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 que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta, eso no, 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 eso no, no. ¡Levanta la mano! ¡Arriba, arriba, 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 para dentro! ¡Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta, eso no, 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 eso no, no, no! ¡Oye! ¡Ey! ¡Mujeres así! Ay, qué rico. Mami, mi amigo, ha orrecido. ¿Para qué quiero? ¡Uy! ¡Vamos, tato, tato! ¿Usted quién es así? Señora Vigila trapa. Señora Vistaativa, mami. ¡Ay, no, 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 no! Un ritmo más, doctor. Busco un amor Busco una mujer Que me quieras Que me ames Pero Que no me saquen la vuelta Eso duele doctor Que te digo la verdad No te quiero No te amo De pincencia Fuiste La verdad por delante Puro whisky Sosimo Así es Y la gente de Pacairami Las manos Arriba Los brazos Arriba Las manos Arriba La gente de Lina de Antofagasta Oye Cecilia Mamani La gente de Capilaca Busco un amor Eso sí Como no Un día más Ganteamos 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 Busco una mujer Eso sí Como no Que me quieras Que me ames Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta Eso no lo loco Eso no lo loco Que no me saquen la vuelta, que no me saquen la vuelta Es un rol, 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 es un rol, rol ¡Arriba, hermano! ¿Cómo querés hacer? Taps, TV, video profesional De clase mundial Ah, 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 ah Ahora que pierdo ¡Ale, Willy, salecito abajo! ¡Ahí está, dale! ¡Salecito! ¡Ay, qué rico! ¡Fabinito! ¿Cómo querés hacer? ¡Ajá! ¡Catando! ¡Muy bien! ¡Ay, muchachos! ¡Muchachos! Para hacerlo, para eso sí Para hacerlo, sí, para eso sí Para contenarme, para eso no Para eso sí, para eso sí, para cocinarme, para eso no Para eso sí, para cocinarme, para eso no Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita Ay qué rico, ay qué rico, ay qué rico Poetita, 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 poetita Poetita pa' aquí, poetita pa' allá, poetita pa' aquí, poetita pa' allá Qué buena presencia tú tienes, lástima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo, y me mando con mi de lástima Qué buena presencia tú tienes, lástima que eres orgullosa Sabes que mi corazón es tuyo, y me mando con mi de lástima Eh, 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 eh Vamos a Willy, Sermán, de su vidarecita Cuadrano, vamos a santo Cuenta, cuenta, cuentita, cuentita, cuentita Señora Rígida, tu para hoy, cuentecita Llévate la rosa, déjame clave, llévate la rosa, déjame clave Me estás queriendo, dices que no, descansa más, déjame clave Llévate la rosa, déjame clave, llévate la rosa, déjame clave Me estás queriendo, dices que no, descansa más, déjame clave ¡Ahí es! ¡Cuatro poblados, Andaluz! ¡Dónde está la gente, centro poblado, Santa Cruz! ¡Fuertita, fuertita, 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 fuertita! ¡Oye, vigilia, oficio! ¡Se acaba la cosecha, se acaba el maíz! ¡Se acaba la cosecha, se acaba el maíz! ¡Costecha de mujer, no se acabará! 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 ¡Con esta sí, con esta no! ¡Con esta sí, con esta no! ¡Cuéntame aquí, cuéntame aquí! ¡Un revo, yey! ¡Cuéntame aquí, no se acabará! ¡Vamos! ¡Vamos, Uplay! ¡Vamos, Vincio Maurito! ¡Vamos, Vincio Maurito! ¡Vamos, Vincio Maurito! ¡Venchito, venchito, venchito! ¡Oye, Lorenzo, vamos! ¡Fuertita, fuertita, fuertita, fuertita! ¡Fuertita, fuertita! ¡Fuertita, fuertita, 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 fuertita! ¡Ey, ey, ey! ¡Y me de estas malas, ya te vuelves, ya te vuelves! ¡Fuelchita, huelchita, 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 huelchita! ¡Vamos al to' alto! ¡Eso! ¡Santan bien, santan bien, champantera! ¡Sai la la la! ¡Sai la 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 la la! ¡Sai la la la! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! ¡Con más canciones, Martín! ¡Sí! ¡Farece amigo mafán esta canción! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Con cariño! ¡El rey de las ganadas! ¡Susísimo! ¡Sacramento! ¡Sí! Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, Ander Solzadera Y las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba Ahora mi general Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño Solo estoy tomando dos cervecitas Para olvidarme de tu mal cariño Jardín, ese jardín Bajarro que la pide Solo estoy tomando dos cervecitas Por ti mi amor Por ti mi vida Porque te amo Porque te quiero Con todo mi corazón chiquita Para Willy ¡Eh! 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 Las manos arriba, los brazos arriba Los brazos arriba, los brazos arriba, los brazos arriba ¡Eh! 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 La mano arriba, ¡Eh! 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 ¡Qué bien! Mamani Joder No le estoy tomando, con cervecita, para olvidarme de tu mal cariño ¡Vamos Nelson, justo! ¡Vama! ¿Y dónde están los solteros y las solteras? ¡Con las manos arriba, 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 arriba! ¡Las manos arriba, los brazos arriba, las manos arriba, los brazos arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! Señora Brígida Toma Más felicitamente, perdecito de mi parte ¿Cuándo más durarás, para saborearte? ¡Vamos! ¡Vama! El día que tu madura será terminado ¡CB, ideoprofesional! ¡De clase mundial! ¡CB, como el momento de mi que te libras! ¡Fran Paulino! ¡Ella! ¡Lasalita verde! ¡Betecito del callecino! ¡Del Ibrahim! ¡Cami Blanca! ¡Cuándo más durarás! ¡El día que tu maduras! ¡Serás como los besos! ¡De que el doctor! ¡Evilita! ¡Cariniqueña! ¡Luchito Palmori! Más felicitamente, perdecito de mi parte ¿Cuándo más durarás, para saborearte? ¿Dónde está Basilio Ramos? ¡Basilio Ramos! ¡El día que tu maduras serás terminado! ¡Como en los versos de mi flaquita! ¡Como en los versos de mi chiquita! ¡Ander Zuzabela! ¡Como dice! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡So, so, so, simbo! ¡So, so, so, simbo! ¡Vamos, Sango, Sango! ¡Frigida Plata! ¡Oh, bien! ¡Willy Cervantes! ¡Desde el amigo Fran Baudino! ¡Vaya, Fran! ¡Vaya! ¡Y la mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh, eh! ¡Vamos, Fran! ¡Huelquita! ¡Huelquita! ¡Huelquita, mami! ¡Huelquita! 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 ¡Mai a la guitarra! ¡Mai a la guitarra! ¡Mai a la guitarra! En las caninas yo viviré, para olvidar esa mala mujer Borracho, borracho, me encuentro hoy, solo por tu culpa, mala mujer En las caninas yo viviré, para olvidar esa mala mujer Borracho, borracho, me encuentro hoy, solo por tu culpa, mala mujer Oye, sigue la parrandita, oye, ¿y dónde está la mancha más alegre? Levanten las manos arriba, 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 arriba La mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre, la mancha más alegre Una vuestecita por aquí, otra vuestecita por allá Una vuestecita por aquí, otra vuestecita por allá ¿Dónde están los peligrosos de Antofagasta? Levanten las manos arriba, arriba, y las palmas arriba Los brazos arriba La mancha arriba Los brazos arriba Dale el pasito chévere, chévere 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 De aquí pa' allá, de allá pa' acá De aquí pa' allá, de allá pa' acá La vuestecita chévere, chévere La vuestecita chévere, chévere La vuestecita chévere, chévere La vuestecita chévere, chévere Y ahora, Anderson Salera, Rivera Espinoza, con cariño, SOSIMO, SACRAMENTO, vamos Willy, un chico bombón, señora Elizabeth, y arriba, SICI, Como no voy a llorar, por tu traición, David, como no voy a llorar, parece mal amor, Como no voy a llorar, por tu traición, como no voy a llorar, parece mal amor, Que tristeza es, saber que no me quieres, hay quien voló, en mi corazón, Que tristeza es, saber que no me quieres, hay quien voló, en mi corazón, Con cariño y ahora, como no voy a llorar, como no voy a sufrir, por tus engaños, por tu traición, por tu mentira, tu venida, Y sientes llorar, cuantas veces que amaba mujer, y sientes sufrir, cuantas veces que quería, que amaba, Oye, vas y me dejas solo, la gente vive en caminata, arriba las manos, y la mano se arriba, ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Como no voy a llorar, por tu traición, ¡Santo, santo! ¡Vamos, santo, santo! ¡Bailamos! Cómo no voy a llorar Señora Brigida Copa, ay, ay Por el tema de amor ¿Qué tiene que saber, saber que no me quiere creer? Hay quien voló en mi corazón ¿Otra vez? ¿Qué tiene que saber, saber que no me quiere creer? Hay quien voló en mi corazón ¡Vamos a ver! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡So, so, 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 so! ¡No hay más! ¡36 años cantando al Perú! ¡Eres el único caramero! ¡Eh! Las manos, arriba, los brazos, arriba, las manos, arriba Internacionales y amantes de Cochamarca, Cochamarca, Cochamarca Para Ucley, para el señor Alincia Maldito Andamos, andamos, salud Déjame, déjame con mi vida Déjame con mi vida Déjame, déjame con mi dolor Hoy quiero acabar con mi pena Oye David ¿Quién sufro con una traición? Los peligrosos de Andalagasta Déjame con mi vida Déjame con mi dolor Hoy quiero tomar Hoy quiero matar mis penas Hoy quiero matar mi llanto, mi dolor Sosivo Por ella Porque me hizo sufrir, me hizo llorar Oye David Y las manos, arriba, 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 arriba Las manos, arriba Los brazos, arriba Las manos, arriba Y las manos, arriba, 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 arriba Oye David Oye David Oye David ustain Fernández, déjenme, déjenme con mi vida Déjenme con mi vida, déjenme con mi dolor Déjenme, déjenme con mi dolor Hoy quiero acabar con mi pena Vamos Darwin Que sufran por una traición Señor cantinero, cuatro cervecitas Para mi tristeza, para mi dolor Quiero olvidarla, no querré recordarla Porque en mi pecho, ven en la sentida Quiero olvidarla, no querré recordarla Porque en mi pecho, ven en la sentida Y las manos arriba Con cariño para ti, Cacibaca Somos los internacionales y amantes de los chamarcas Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Tomando licor Yo te conto así, dirás la mujer Así es, Frank Ven en la sentida, me pañan temor Ven en la sentida Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocí Que mala fuiste conmigo Cuanto más te quería Cuanto más te amaba Tú me traicionaste Tú me encantaste Me hiciste llorar, me hiciste sufrir ¿Cuántas veces te amaba? ¡Salud, Józimo! ¡Valle! ¡Vama! ¡Eh! ¡Valle! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud, Virgia! ¡Uh! 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 ¡Vama! Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocí Y la gran mujer Managrandecita, te pagan temor Me pagan temor ¡Vamos ahora! ¡Oye! ¿Y dónde está la gente Lita de Camerota? ¡Oye! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos a la antigua ¡Vamos a la antigua! ¡Chile! ¡Famila, bandero! ¡Vrigida, jota! ¡Wii! ¡Ja, ja! ¡Eh! 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 Hoy quiero tomar Paloridad ¡Quita! 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 Pero no se puede lograr ¡Quita! 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 Por ella Seguiré tomando Seguiré sufriendo Fue mi amor ¡Quita! 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 Por ella Seguiré tomando, seguiré sufriendo Vuelve bien a querer Amigo le pido por favor Y va, y va, y va, y va No quiero que me hagan recordar Para ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Vuelve bien a querer Para guacho Toma, toma, toma Por ella seguiré tomando Seguiré sufriendo Vuelve bien a querer Echa mi cuate ¡Ey! ¡Oye! ¿Y dónde están las mujeres de Río de la Pano? ¡Corre con la gente linda de Chambureca! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Hoy estoy tomando Para olvidarla ¡Hoy estoy tomando Por culpa que te digas, no importa que digas Eres un borracho, a ella le pedimos, no me importa nada Hoy estoy tomando, para olvidarlo Hoy estoy tomando, por culpa de ella Eres un borracho, a ella le pedimos, no me importa nada Una vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Soledad, soledad, en mi vida es soledad 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 Una vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Willy, échale Willy Agustín, paso, paso para Agustín Otra vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Otra vueltecita, otra vueltecita Otra vez preguntándome sin pensar ¿Dónde estás tú el amor? ¿Por qué no vienes tú? Soledad, soledad, en mi vida hay soledad 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 ¡Levanta las manos arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Oye, mamán! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vueltita pa' aquí, vueltita pa' allá! ¡Eso! Venga, amorcito, venga a mi lado Estoy llorando en mi soledad Venga, amorcito, venga a mi lado Estoy llorando en mi soledad ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esperanza, fama, nena, algo! ¡Vueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y aquí, pa' allá! ¡Y allá, pa' acá! ¡Oye, Santos! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito es el amor ¡Qué bonito, qué bonito es querer! Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de verdad ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito es el amor ¡Qué bonito, qué bonito es querer! Cuando se quiere de corazón Cuando se ama de verdad ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Bájala! ¡Uh! ¡Fuelt, fueltita, vueltita, vueltita, vueltita! ¡Y aquí, pa' allá! ¡E allá, pa' acá! ¡Fuelt, fuelt, 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 fueltamide! ¡Puelt! ¡Échale mi cuate! ¡Cintura! 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 ¡Ey! Limoncito verde, tiene mucho humo La mujer viuda, estilo seguro Limoncito verde, tiene mucho humo La mujer viuda, estilo seguro Igualito Toma Buen día, buen día, ven siempre Dale, 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 dale Dale, dale, dale Toma Baila pues hijo, baila, baila Te voy a dar pues, te voy a dar pues mi corazón Si es que me quieres, si tú me amas te voy a dar Otra vez Te voy a dar pues, te voy a dar pues mi corazón Si es que me quieres, si tú me amas te voy a dar ¿Dónde está vecino Ramos? ¡Fueltita! 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 Para el amigo vecino Ramos con cariño ¡Fueltita! 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 ¡ Y de Alfonso Paulino ¡Eh! ¡Sí! Las manos, arriba, los brazos, arriba, las manos, arriba, saltando Saltando, ¡eh! Saltando, ¡eh! Saltando, saltando, ¡eh! ¡Ey! Saltando, saltando, ¡eh! ¡eh! ¡Y al menos arriba! ¡Y la chela, arriba! ¡La cerveza, arriba! ¡La boca de ellas, arriba! ¡Ese le viene! ¡Yo sí, yo! ¡Vamos, santo, santo! Mañana ya mismo ya me voy sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú y a nuestro por favor Calla en la lengua, llame mucho, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas más Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tratas más Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Pasillo Ramos, toda la vida ¿Dónde está? Tacna, con cariño Oye, la canción para todas las cuñaditas Las cuñaditas lindas ¡Ven a la jarana! ¡A donde vamos a Agustín! ¡A Agustín Suárez! ¡Gracias Agustín! ¡Ey! ¡Salud a Agustín, con cariño! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¿Cómo dice, compadre? Mi cuñadita es más cariño ¡Venga! 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 Más cariñosa que tu hermanita Sí, 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 sí Porque acá andamos lento Cuñadito, besito por acá Otro besito por allá Porque eso no te doy Porque acá andamos lento Cuñadito, besito por acá Otro besito por allá Porque eso no te doy Cuando se manda siempre me encanta ¿Qué dice Sosimo? ¿Qué dice la cuñadita? ¿Qué dice? Ella se queda sola en la casa Me conviene repetir Con cariño Cuñadito, besito por acá Que me paré con esto Va a ser feliz Una más Cuñadito, besito por acá Miren este cuerpo, miren este ruedo Que me paré con esto Va a ser feliz ¡Vamos ahora! ¡Oye! Y las manos arriba, arriba, arriba las manos Y las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh Las manos arriba, eh, eh ¡Vamos! 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 Cuando salía a trabajar La gente decía Mujer te ponen los pernos Yo no lo veía Cuando salía a trabajar La gente decía Mujer te ponen los pernos Yo no lo veía Mujer te ponen los pernos Se llevó mi cosa Se llevó mi carro Mujer te ponen los pernos Mujer te ponen los pernos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, santo, santo! ¡Y las manos arriba! ¡Y estas son las calientitas, calientitas, calientitas! Del Rey de la Jarana ¡Uh! ¡Con cariño! ¡Ja, ja! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Sos, sos, sos y vos! ¡Sos, sos, sos y vos! ¡Y las manos arriba! ¡Ca el mundo! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Mujer! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, mami! ¡Vueltita, vueltita! ¡Vueltita, mami! ¡Vueltita! ¡Santo, santo! No te vayas mi amor, no te vayas mi amor, no me te caes mi amor Pide lo que quieras, yo te lo daré No crees que estoy llorando, no crees que estoy sufriendo Quédate mi vida, quédate mi amor, no te vayas mi amor ¡Vamos, santo, santo! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Ey! ¡Ey! La menor de arriba ¡Ey! ¡Ey! ¡Y ven! ¡Y ven! ¡Ven para gozar! ¡Y ven! ¡Y ven! ¡Ven para bailar! ¡Y ven! ¡Y ven! ¡Ven para gozar! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? Al verte tan bonita Bonita como una flor ¡Oye, David! ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a llorar? ¿Cómo no voy a sufrir? ¿Cómo no voy a sufrir, mi amor? Al verte tan bonita Bonita como una flor ¡Cantamos! ¡Vamos ahora! Mi corazón ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Arriba! ¡Los nuevos! 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 Y palmas, palmas, hacia arriba Palmas, palmas, hacia arriba Palmas, palmas, hacia arriba Primicia, primicia, primicia Lo muevo, muevo Lo muevo, muevo Que te llengan Primicia ¡Santo Franco! Dejame tu hueso Que no puedo olvidar ¡Guapa ya! ¡Etenidia! ¡Etenidia! ¡Etenidia profesional! ¡Etenidia! ¡Etenidia! Primicia ¡Etenidia! 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 Yo muero por ti ¡Etenidia! 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 Mucho te quiero ¡Etenidia! ¡Etenidia! ¡Ey! Prismicia, 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 esto es los huevos, 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 los huevos, los huevos, los huevos, Rígida copa, la gente caminaca, arriba las manos, cuento con los brazos arriba, cuento con las manos arriba, y palmas, palmas, hacia arriba, palmas, palmas, hacia arriba, palmas, palmas, hacia arriba. Prismicia, 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 esto es un huevo, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos, que tiene tus ojos, que no puedo olvidar. Estelita, estelita, Prismicia, 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 prismicia ¡Así es! ¡Voy! Me vuelve loco ¡Toma! Ay, es mi puta, eres mi vida Mita chiquita, mi hermosa flor Con tus cantos me has cautivado Ahora serás sola para mí ¡Toma! ¡Toma! Ay, es mi puta, eres mi vida Mita chiquita, mi hermosa flor Con tus cantos me has cautivado Ahora serás sola para mí ¡Toma! ¡Oye! ¡Santo, Sanko! ¡Gracias! ¡Frigida Copa! ¡Elizadeva Mani! ¡Suana! ¡Suana! ¡Suele! ¡Gracias! ¡Winny! ¡Ale, Winny, va a ser! ¡Ey! Ay, es mi puta, eres mi vida Mita chiquita, mi hermosa flor Con tus cantos me has cautivado Ahora serás sola para mí ¡Fuelticida! Ay, es mi puta, eres mi vida Mita chiquita, mi hermosa flor Con tus cantos me has cautivado Ahora serás sola para mí Yo ande Mamá y Cruz Bailando así ¡Eye! ¡Ey! ¡Suaba, suaba! ¡Ey! ¡Eee! Envidia me tienes envidia porque yo como, porque yo voy Por eso me tienes envidia Porque yo tomo por ti yo como Por eso me tienes envidia Por eso me tienes envidia ¡Ey! 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 ¡Oh! ¡Yeah! ¡Eso justo! ¡Fuelta! 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 ¡Y aquí, allá, allá! ¡Gracias, Camilaca Novato! ¡Gracias! ¡Cuándo nos hacemos! ¡Fuelta! 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 ¡Date, date, vueltecita! ¡Date, dale, vueltecita! ¡Ey! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Ya lo doy porque se para siempre! Para no ver tu mala cara Y ya que tanto me aborreces Quizá nunca me has querido ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Que me voy porque se para siempre! Para no ver tu mala cara Y ya que tanto me aborreces Quizá nunca me has querido ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! Esta noche tú vendrás sin calzoncito, bailaremos al compás de mi santiagrínito ¡Toma, toma, 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 toma! Tu cintura moverás, tus caderas moverás al ritmo de mi santiago Tu cintura moverás, tus caderas moverás al ritmo de mi santiago Un pedacito de queso dulce como la miel, cuando se acaba el queso ya no se ve comer Un pedacito de queso dulce como la miel, cuando se acaba el queso ya no se ve comer ¡Fuelcita! 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 Fuertecita, 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 vamos a ir a ver ¡Eso! Fuertita pa' aquí, vuertita pa' allá, vuertita pa' aquí, vuertita pa' allá ¡Willy! ¡Oye! ¡Ey! Que rico ritmo, que rico sabor Y toma, 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 sona ¡Oye! ¡Feliz Adem, Mamani! ¡Santo, santo! ¡Poder, sí, 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 sí! ¡Bueno!